Fuerte, Coahuila es Agradeciendo la invitación como testigo de honor de la firma de este importante convenio entre el Poder Legislativo y la Coparmex Coahuila en los últimos meses se ha destacado a nivel nacional dentro de los indicadores que hoy marcan la competitividad, el desarrollo económico, la seguridad de México y Coahuila se ha destacado en estos ámbitos gracias a la participación de nuestra sociedad en su conjunto y hay que decirlo, hay que decirlo fuerte que los coahuilenses participan en unidad por el progreso de Coahuila y hay que recalcarlo porque esto no sucede en todas las entidades federativas ni en todas las regiones potenciales del país Coahuila ha sido ejemplo nacional el pacto que logramos, que firmamos hace unas semanas como lo dijo el diputado Emilio de Hoyos sería muy laborioso y complicado el poder armonizar a todas las fuerzas económicas o representativas de nuestra entidad que tienen que ver con el desarrollo económico con la generación de empleos la prestación de servicios y todo lo que ello conlleva el sector educativo la parte laboral y sobre todo la confianza y coordinación entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial y la sociedad o las cámaras empresariales que tienen que ver dentro del ámbito económico de nuestra entidad que hemos firmado convenios por igual en el periodo que ellos han estado al frente de la legislatura y que han permitido a Coahuila salir adelante y eso créanme que es un gran logro de una sociedad como la nuestra el poder destrabar cosas que luego no es ni siquiera es parte del pensamiento de nuestra sociedad simplemente es una lucha de poderes hacia el interior del Congreso o del poder ejecutivo o del judicial contra cualquiera de los de los otros dos poderes hemos avanzado mucho yo felicito a la Coparmex el día de hoy y felicito al Congreso del Estado mi reconocimiento a las cámaras empresariales hoy representadas representadas aquí por por Coparmex digo dentro de de lo que también otros convenios que se han firmado o la participación de las cámaras en otros aspectos hoy Coparmex pone su granito de arena y también se pone de acuerdo con el Congreso y con el Poder Ejecutivo para poder tener acuerdos formales en el corto plazo no en el mediano en el corto plazo yo tengo mucho que agradecer a esta legislatura me han dado las herramientas para poder enfrentar los retos que tiene nuestra entidad a nivel nacional y en el entorno mundial y vamos por buen camino necesitamos seguir mejorando nuestro marco regulatorio necesitamos adecuarnos a la a la realidad vimos lo que pasó de ayer a hoy de antier a hoy con con los temas internacionales y México no está exento de de todo lo que la globalización marca en una en una tendencia pero que tenemos que hacer pues de nosotros no depende el ámbito nacional pero si lo que debemos aportar como entidad federativa para que nuestra gente siga teniendo oportunidades y esté en un estado con muy buenos indicadores fuerte fuerte de Kwawhi la E Gracias por ver el video.